Soy una vasita levantada, soy un instrumento procesado. Aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasita levantada, soy un instrumento procesado. Aunque no entiendo lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Por eso intento entender, que para ser lo que cantar, primero Dios que me querés dar, que soy una hija que levantará, por eso intento entender, que para ser lo que cantar, primero Dios que me querés dar, que soy una hija que levantará, por eso intento entender, que para ser lo que cantar, primero Dios que me querés dar, que soy una hija que levantará, que para ser lo que cantar, primero Dios que me querés dar, que soy una hija que levantará, que soy una hija que levantará, que soy una hija que levantará, que lo weave running that long, porque para ser lo que cantarlo, thatalia I blind. Sobre para ser lo que cantar, primero Dios que me querés dar, por eso intento entender, ¡Gracias!